Ok, bueno, el tema que vamos a hablar ahorita es la agudeza visual en niños. Bueno, recordar un poquito que los efectos refractivos, que son las ametropías, son las condiciones médicas oculares que tienen mayor prevalencia. En un estudio en Baltimore se reporta un porcentaje de hipermetropía en el 20.8% de los pacientes. De estos, pues el 25.1 eran blancos, el 22.8 eran hispanos y el 17% afroamericanos. Y si nos vamos a la miopía, pues tiene un menor reporte donde hay el 3.8 de la población en edad preescolar, siendo mayor incidencia en, según lo que reportaba este estudio, afroamericanos con un 5.8. Y, pues bueno, se asocia este tipo de problemas a altos costos, dado por la corrección, por las consultas subsecuentes, son causa de preocupación tanto para padres como para problema de salud pública. Bien, entonces, entre la prevalencia, como les decía que teníamos, recordar un poquito que la mayor incidencia de la miopía la tenemos en los países asiáticos. Y la detección temprana de este tipo de problemas nos evita lo que son las ambliopías y esto nos va también a evitar limitaciones en actividades cotidianas. El tamizaje visual, pues se recomienda realizar desde el momento del nacimiento con una periodicidad semestral hasta que el niño coopere con el examen de la agudeza visual. En cuanto a lo que pueden ver en los pacientes que vemos en pediatría, nosotros no seguimos tanto esto, sino que cuando tenemos ya un paciente detectado con una metropía, vemos que los cambios se pueden dar a los tres meses. Así es que hacemos un seguimiento de los pacientes cada tres meses antes de los ocho años de edad. Y ya que el paciente llega a los ocho años de edad, lo citamos cada seis meses hasta los dieciocho años. Y a partir de los dieciocho años, una revisión anual. Entre las pruebas que podemos hacer en el tamizaje, pues tenemos la prueba del reflejo rojo, que es el reflejo de Bruckner, que es el que podemos ver en esa imagen. Tenemos que hacer una inspección externa de lo que son los ojos, el examen pupilar, fijar el seguimiento de los pacientes cuando son no verbales, que nos mantengan la fijación y los movimientos oculares. Es importante hacer el cobertés para ver que no hay algún tipo de foria o algún tipo de estrabismo que no haya sido tan manifiesto en la revisión. Y pues bueno, el reflejo luminoso corneal, también para ver cómo está la posición de los ojos. Y la tamización, que puede ser basada con instrumentos, que fue algo de lo que ya vieron con Jackie, que es el autorrefractor automático. Lo podemos hacer en niños que no cooperan con la refinoscopía, la refracción, pero pues idealmente, si tienen el equipo, a usarlo. Y la agudeza visual, tanto lejos como cerca en un paciente pediátrico. El test de Bruckner, pues bueno, este es un tema que van a ver mucho más hondamente con el doctor Villar, él es el experto en este tema. Vemos que se considera negativo cuando no hay una alteración sobre el reflejo. Vemos que debe ser brillante, debe ser simétrico, como se ve en estas imágenes. Entonces vemos cómo el reflejo rojo se ve lleno en ambos ojitos. Y en este ojo, aunque parezca no ser tan brillante, pues vemos cómo también es simétrico. ¿Cuándo se considera positivo? Pues cuando los reflejos van a ser anormales o asimétricos. Podemos ver en la imagen de la izquierda, como en el ojo derecho, no se ve como tal ese reflejo rojo, pero en el izquierdo vemos unas sombras. Ahora, esta es una anisometropía. En la foto de en medio, vemos cómo el ojo izquierdo se ilumina de blanco. Eso puede ser un... ¿Alguien sabe el nombre de ese reflejo blanco? Leucocoria, doctora. Perfecto, Tania. Y bueno, en esta otra foto vemos cómo el brillo de los ojos y las sombras son diferentes a la primera imagen. Son simétricas, pero si se dan cuenta se ve muy diferente a la primera imagen que vimos y a la imagen que vemos aquí a la izquierda de su pantalla. ¿De qué nos hablan esas sombras? Pues las sombras nos hablan precisamente de las ametropías. La hipermetropía la vamos a ver como este reflejo, que se fijan es muy característico. Y fíjense cómo estos pacientes tienen una hipermetropía de 10 y tienen ese reflejo muy marcado. Y en este paciente tiene una hipermetropía de 8.50, que también está muy marcado ese reflejo. En los pacientes con miopía alta vemos cómo esa sombra se invierte. Y fíjense cómo a mayor graduación vamos a tener que esta sombra se hace mucho más evidente. Vemos aquí esta paciente con un menos 12. Este otro, donde tiene en el ojo derecho un menos 10.50, y en el ojo izquierdo, que tiene menor medida, vemos una sombra mucho más angosta. Entonces nos habla también de diferencias en la graduación. Y esta otra paciente, que se ve un fondo como un poco más blanquecino, pues es una paciente que tenía retinopatía del prematuro y tuvo crioterapia. Entonces tiene su miopía, pero aparte los cambios que vemos en la coloración son por cambios en su retina a consecuencia de su retinopatía del prematuro, que fue tratada con crío. Bueno, el tamizaje visual lo podemos ir dividiendo dependiendo de la edad del paciente y los reflejos o los estadios que podemos ir buscando en cada paciente dependiendo de la cooperación. Esto venía en un artículo. Entonces se los voy a pasar igual las pláticas para que lo vayan desglosando y lo vayan viendo poco a poco, pero es lo mismo que ya hablamos, ¿correcto? Bueno, en cuanto al desarrollo visual, pues bueno, ¿qué hay que tener en consideración? Si mal no recuerdan, la fijación de los pacientes va a ir dependiendo de su madurez y su desarrollo visual. Entonces no es lo mismo revisar a un recién nacido, que va a tener muy mala agudeza visual, a revisar a un niño de cinco años. Entonces tenemos que en un recién nacido la agudeza visual va a estar alrededor de un veinte ochocientos, entre los dos y los cuatro años ven un veinte cuatrocientos, de los dos a los cuatro meses, perdón, y de los seis a los ocho meses tenemos un veinte doscientos, de tal manera que a partir del año de edad deben ir ya teniendo un veinte cien, y entre los tres y los cinco años ir logrando un veinte cuarenta o ya incluso mejor que es a su agudeza visual. De tal manera que un niño mayor de cinco años ya debe estar al cien por ciento, debes tener un veinte veinte. Esto nos habla de un buen desarrollo visual. Bueno, seguiremos con lo que es la cicloplegia. A fin de revisar a un paciente refractivamente, tenemos que hablar de este tema de la cicloplegia. ¿Alguien me puede decir qué es la cicloplegia? La dilatación popular por medio de medicamentos, ¿no? Sí. Es la parálisis de los músculos ciliares, ¿no? Exacto, es la relajación que vamos a tener sobre el músculo ciliar, y esto nos va a dar a consecuencia, como tal, la relajación de la graduación, porque hay que recortar que los niños, así como son muy flexibles, tienen una capacidad muy alta para mover su cristalino. Entonces, si nosotros revisamos a un niño sin gotas, vamos a tener mucha variación en su graduación. De ahí la importancia de la cicloplegia en un niño, porque así es la manera en la que podemos estar seguros de que esa graduación es correcta. Ahora, ¿cómo lograr la cicloplegia? Porque, como dijo ahorita Carlos, podemos tener dilatación de la pupila, pero no una cicloplegia como tal. Bueno, pues la cicloplegia, bueno, aquí ya está un poquito de lo que es la corrección óptica en pediatría, y que fue ya más o menos lo que dijimos, y recordar que en niños menores de seis meses, aquí sí hay un poquito de contraindicación de ciertos medicamentos, que se recomienda un poco más usar la tropicamida. La verdad es que el doctor Villar tiene mucha experiencia en cuanto al manejo con ciclopentolato, y gracias a Dios no ha pasado nada, pero sí está recomendado en la literatura, tratar de usar solamente tropicamida para revisar estos pequeños. Y, bueno, otra cosa que se recomienda en la corrección óptica en pediatría, es que en niños preverbales, la conducta está basada en la magnitud del defecto refractivo objetivo, que este se va a evaluar bajo la cicloplegia, y la presencia o no del estrabismo. Bien, entonces, lo vamos a lograr por medio de la parálisis de la acomodación mediante fármacos, ¿sí? Esto va a ser útil en pacientes, uno, que no te colaboran para pruebas subjetivas, porque si tú pones a un niño de tres años a ver con cuál se ve mejor, si con el uno o con el dos, pues de nada nos va a servir esto. ¿Qué otra cosa es importante? Mantener la atención del paciente en el optotipo, y, bueno, si sospechamos de una fuerte acomodación en el paciente. ¿Y esto para qué también nos sirve? Sobre todo para diagnosticar los estrabismos cuando sospechamos que la causa es algo refractivo, ¿sí? Hay pseudomiopías también, que, por ejemplo, pueden estar ahí escondidos, que revisamos al paciente y dicen, sí, es miope, los relajamos con cicloplegia y vemos que esto es totalmente erróneo. Entonces, esa pseudomiopía o una hipermetropía latente también. En cuanto a los medicamentos que tenemos en el mercado, pues el top sigue siendo la tropina. La tropina al 1% es un fármaco antagonista muscarínico. Este es extraído de la belladona. Este es un antagonista competitivo del receptor muscarínico de la cetilcolina. Y este va a evitar la respuesta del músculo ciliar y del cuerpo ciliar a la estimulación colinérgica. Eso es lo que nos va a llevar a esa relajación. Es midriático, que era lo que decía Carlos, y es cicloplejico, como decía el doctor José. Entonces, nos va a dar los dos efectos, produciendo una midriasis máxima en una hora y la cicloplegia máxima en dos horas. El efecto de este medicamento puede persistir hasta por seis días y la midriasis hasta diez días, con una duración aproximada entre los siete a los catorce días. Así es que cuando le ponemos atropina a un paciente y llegan los papás de que es que todavía le veo la pupila abierta. Sí, es normal por el efecto que tiene esta gota. ¿En quiénes se puede recomendar? Pues en pacientes mayores de un año de edad. Lo que sugieren en la literatura es una gota cada doce horas, uno o dos días previos a la revisión. Esto es lo que manejan las guías. Entonces, si nos preguntan en un examen, por ejemplo, de consejo, ¿cómo se debe dilatar a un paciente? Con atropina, una o dos gotas cada doce horas, dos o un día previo a la revisión oftalmológica. Ahora, el ciclopentolato. Este pertenece a la familia de los parasimpaticolíticos o anticolinérgicos y va a evitar la respuesta del músculo ciliar y del cuerpo ciliar a la estimulación colinérgica. Es midriático también, es ciclopléjico, tiene una acción intermedia con una midriasis que va a darse entre los 30 a los 60 minutos. Y la cicloplejia máxima la vamos a tener de los 25 a los 75 minutos de instilación, persistiendo su efecto de 6 a 24 horas. Se puede utilizar en niños mayores a tres meses. Y si lo usamos junto con tropicamida, pues vamos a tener una mayor midriasis del paciente y con ello una mejor evaluación del fondo de ojo. Si este lo usamos con atropina, pues podemos potenciar el efecto para la refracción, para esa cicloplejia. Y bueno, para los estudios de refracción, aquí incilamos una gota, la repetimos otra gotita a los 5 minutos y a los 45 minutos, que ya podemos tener ese efecto esperado, revisamos a los pacientes. Entonces saber que el efecto va a tardar un poquito más en hacerle, pero es menor que por ejemplo en la tropina. En la tropina vamos a tardar dos horas para tener este efecto. Este por ser intermedio, lo podemos revisar un poquito antes, pero fíjense cómo igual tenemos que esperar 45 minutos para revisarlo. Y este lo podemos usar en niños menores de seis años, poniéndole solamente una gotita. Y por ejemplo, lo que hacemos en el consultorio es ponerles una gota de ciclopentolato y a los 10 minutos, les ponemos una gotita de tropicamida con fenilefrina, para potenciar el efecto y poder revisar al paciente más prontamente. La tropicamida, pues de este de los antimoscarímicos, nos va a evitar la respuesta del músculo del iris y del cuerpo ciliar a la estimulación colinérgica. También es midriático, el efecto colinérgico pues es de menor duración, es más cortito su efecto. Su midrasis máxima la produce a los 15 minutos, de ahí que nosotros la usamos combinada y su duración va a durar de seis a siete horas el efecto de esta gota. Es muy útil para el examen de fondo de ojo, no tanto para la dilatación, para la refracción del paciente, ahí sí es mucho más efectivo el ciclopentolato y la tropina, pero para fondo de ojo nos sirve perfectamente la tropicamida. En combinación con fenilefrina, pues puede usarse con fines diagnósticos, si la monoterapia es insuficiente o para conseguir midriasis, por ejemplo, preoperatoria. Y pues bueno, algo, no es posible reseñar su situación administrativa en población pediátrica, eso no lo refieren todos los frasquitos de tropicamida, así es que hay que tener cierto cuidado con el uso porque pues no está al 100% aprobado el efecto en pediatría, pero de que lo usamos, lo usamos y no hemos tenido hasta ahorita ningún problema. Esta la podemos aplicar una gotita al paciente, repetimos otra a los cinco minutos y vamos a poder revisar al paciente a los 15 minutos de la segunda instilación de las gotas. Así es que es una forma más rápida de poder revisar el fondo de ojo de los pacientes. Si queremos tener esa cicloplegia, pues recuerden que hay que combinarla con atropina o con ciclopentolato, que serían los que nos van a dar mayor cicloplegia. Y pues una pregunta que muchos tienen, ¿cuándo prescribir lentes en pediatría? Van a decir, ok, ya revisé la visión de mi paciente, ya sé que está subnormal a lo que la edad le estipula, ya lo dilaté, está con cicloplegia. Ahora, ¿cuándo sé que esa graduación es de lentes o no es de lentes? Pues bueno, a través del tiempo no son los únicos que se han hecho esta duda. Hay un consenso que se hace año con año en la Academia Americana de Ophthalmología y en la Academia Americana de Pediatría, en lo que se llevaron a un consenso y dijeron, bueno, ¿a partir de cuándo es normal y a partir de cuándo se tienen que enviar lentes? Y de ahí se sacó un consenso de lo que es normal y lo que es esperado encontrar en la consulta de pediatría en base a las agudezas visuales que tienen los pacientes y las refracciones. Teniendo en cuenta que si encontramos a un niño entre el recién nacido y el año de edad con una miopía mayor a 5, pues bueno, lentes. Ahora, si el paciente tiene al año o dos años una miopía de 4, lentes. A diferencia que si tenemos un paciente a los 6 años, fíjense cómo baja a un 1. No es lo mismo como vamos a prescribirle en los lentes. En la hipermetropía, pues tenemos que puede estar asociada al estrabismo o puede ser asintomática. Por eso es que aquí tenemos hipermetropía sintomática, hipermetropía asociado a endotropía y ambliopía. Entonces son dos rubros diferentes y fíjense cómo en la que es sintomática van a ser mayores y en la que tenemos una hipermetropía asociada a estrabismo y ambliopía, a menor medida ya vamos a prescribirle los lentes. ¿Con qué finalidad? Evitar que esta pequeña hipermetropía nos esté generando el defecto tanto de ambliopía como de estrabismo. Entonces, por eso es que es menor el número con el que ya le enviamos los lentes al paciente y el astigmatismo pues también como ya checaron hay tres tipos de astigmatismo. El astigmatismo con la regla, contra la regla y el que es oblicuo. Entonces, dependiendo del tipo es a partir de cómo vamos a enviarle los lentes al paciente y pues tienen que ser si se dan cuenta en su mayoría valores por arriba de dos para fin de mandarle lentes al paciente. Así es que eso de que le mandamos a un paciente lentes por un 1.25 a los tres años de edad pues estamos incurriendo ahí en algo que no va. ¿Dudas que tengan al respecto? ¿Dudas? ¿Todo bien, doctor? El doctor Villar ya no sé si se pudo conectar o no. Ahí está. Ya lo veo. No sé qué me preguntas. ¿Algo quiere comentar, doctor? ¿Algo que quiera agregar? Todo me parece excelente y creo que Edith ya hace las cosas mejor que yo así que no tengo nada que hacer mosca en esta plática. Ok. Bueno, ya el tema de lo que es el Brugner, ese es el tema que el doctor domina al 100%. Tiene muchísimos ejemplos. Las imágenes que yo les puse ahorita son pacientes del doctor Villar y incluso podemos sondear ahí un poquito más ese tema cuando sea ya las clases de pediatría. Se van a dar cuenta que el Brugner no solamente es para ver ametropías, podemos ver problemas tanto en retina, en córnea, en segmento, que nos puede orientar con algo tan simple como ver el reflejo rojo. ¿Sale? Doctora, ¿cuándo decide si, ejemplo, ya le puso TP, lo hizo sin cicloplegia, le puso el TP, luego hace con cicloplegia y nota usted algo raro. ¿Cuándo decide ponerle ciclopentolato? O sea, que, bueno, ya voy a utilizar ciclopentolato porque hay algo ahí que no me cuadra. Cuando tomas normalmente una autorrefracción, yo le sugiero que no pongan el modo automático, que lo hagan manual y se van a dar cuenta cómo la graduación varía. Entonces, si, por ejemplo, tu paciente tenía antes de la gota una hipermetropía de más tres y le haces ahora que ya tienes una supuesta ciclonada más con tropicamida y el paciente se va de más uno, más dos, más tres, o sea, te varían esas tomas, significa que el paciente todavía tiene acomodación del cristalino y no lo has relajado, no lo has llevado a la cicloplejia. Tiene que darte tomas similares y, por ejemplo, la hipermetropía, cuando ponemos gotas, siempre sube, siempre va a ir para arriba o al menos se tiene que quedar igual que como estaba sin ciclo. Si la graduación con cicloplejia o la supuesta cicloplejia es menor a la primer toma que hiciste, significa que tu paciente no está con cicloplejia, está todavía con acomodación. Entonces, ahora sí, ponemos ciclopentolato o ponemos atropina. Ok, muchas gracias, doctora. De nada. Gracias. Gracias.